Recuerden, los animales de la vida silvestre no son mascotas. Desde México hasta la Argentina, noviembre será el mes del jaguar, en el que se realizarán una serie de actividades para promover el interés, el conocimiento y la conservación del felino más grande del continente. En Colombia, la Fundación Pantera escogió al Valle del Cauca para ser el centro de la celebración. Estas son fotos logradas con cámaras trampa, dispositivos con sensores de movimiento que se ponen en zonas boscosas y permiten capturar imágenes y estudiar poblaciones, en este caso de felinos. Los resultados de esta investigación, la evaluación del impacto de las nuevas vías que conducen a Buenaventura sobre los felinos y sus presas, y los primeros avances de la Escuela Jaguar, que enseña a niños sobre conservación, son algunos de los temas que se presentarán el 15 de noviembre como parte del mes del jaguar. El jaguar es la especie más icónica de los felinos en América, y es uno de los felinos más amenazados del continente. Entonces desde Pantera estamos promoviendo en noviembre como un mes para conocer, aprender y promover la conservación del felino más grande del continente. Pantera es la entidad más importante de conservación de felinos a nivel global y ha venido trabajando en convenio con la CBC en investigar y conservar estos magníficos animales en el valle. Por eso se escogió al departamento como centro de la celebración. Es de notar que la CBC y el departamento del Valle del Cauca es el único departamento que cuenta con un plan para el manejo y la conservación de los felinos en el país. Entonces queremos mostrar todos los avances que se han realizado con el apoyo de la CBC para la conservación de los felinos en el valle del Cauca. Desde el 12 de noviembre habrá una exposición fotográfica en la CBC con las fotos obtenidas de las cámaras trampa en el valle del Cauca y el 15 de noviembre se realizará el taller para hacer públicos los avances en la investigación y conservación de felinos en el valle del Cauca.